Bueno, habéis leído la carta del Papa al Unido, Sí, sí, sí. Que la oración siempre es eficaz, de modos que en ocasiones efectivamente no vemos cómo, pero que es eficaz. Bueno, rezad con fe y especialmente ahora que estáis en Roma, rezad con fe por el Papa, por sus intenciones. ¿De acuerdo? Bueno, menos mal que estoy de acuerdo. Luego habéis visto que el Papa hace referencia en la carta al sínodo que va a haber sobre la juventud y que en el título de ese sínodo está el discernimiento vocacional. Para todos tiene el Señor una voluntad, un querer, un plan que toca a cada uno descubrir con la oración, con la ayuda de personas que nos puedan orientar. Pero todos, a nadie el Señor lo deja de lado. A ninguna de vosotras el Señor se ha olvidado diciendo, bueno, esta no tengo ningún plan para ella. Para todos, para todas las personas del mundo tiene Dios un plan que a veces muchas personas, muchísimas, no se dan cuenta, pero el Señor cuenta siempre con que otras personas les ayudemos y nos ayuden también a descubrir el plan de Dios para nosotros. Entonces, ¿cuál es la vocación que tenemos? Para todos es la misma fundamentalmente, que es que el Señor quiere que seamos santos y que seáis santas. Es la enseñanza que San José María ha venido a recordar desde el principio, desde la obra, la llamada universal a la santidad, que no es una teoría abstracta, es que cada una de vosotras, cada una de las personas, el plan de Dios es que seamos santos. Decía nuestro padre, San José María, santo es el que lucha, no el que no tiene que luchar, sino el que lucha, el que lucha cada vez más con amor, cada vez con más amor de Dios, que Él nos lo da. El amor de Dios lo pone el Señor en nuestras almas por el Espíritu Santo, si nosotros abrimos nuestra alma a su gracia. Soy Nerea de Valencia y tengo 21 años. Trabajo en la administración de la Alameda desde hace cuatro meses por casualidad. No conocía nada de Dios y menos aún del Opus Dei, así que me plantearon recibir catequesis y acepté sin tener ni idea de lo que eso supondría en mi vida. Yo de Jesús sabía que había nacido en Belén y que su madre era María, imagino por un villancico, que escucharía de pequeña. Mi vida ha dado un vuelco con lo poco que sé. Veo que Dios se ha metido en mi vida y ahora percibo todo lo que me quiere Dios, pues siempre me protegió aunque yo no lo conocía. El ambiente en el que siempre me he movido ha sido muy distinto a todo esto que ahora veo. ¿Cómo hacer para ser fuerte y no dejarme caer en lo fácil y placentero que es una vida sin compromisos? Decías que has ido a una administración por casualidad, en real. Ya sabes muy bien que no es por casualidad. Porque Dios está siempre pendiente de nosotros, está con nosotros siempre. Y lo que parece casualidad es, en fondo, pues depende en parte también de nuestra libertad, por supuesto, que el Señor nos la ha dado y la respeta. Pero también siempre de su ayuda, que no nos abandona nunca. Entonces, para no volver, para ser fuerte, para resistir a esa vocecita que todos tenemos que luchar. Y lo primero que hay que hacer para luchar ante un propósito, es el propósito de ser fiel a esa nueva dirección que has visto en tu vida, ser fiel a esto. Ese propósito, el primer modo para cumplirlo, cualquier otro propósito, es pedir ayuda al Señor, rezar. Especialmente cuando sientas debilidad, que te cuesta esfuerzo en mantenerte firme, lo primero que hay que hacer es rezar, pedir ayuda a Dios. Si cedes alguna vez en algo, como todos nosotros, si alguna vez cedemos, rectificar. Nunca podemos pensar, si hemos fallado en algo, que ya no hay remedio. Siempre hay remedio porque el Señor nos espera constantemente con los brazos abiertos. Mi nombre es Vivek y estoy de Kerala, India. Ahora trabaja en Mumbai, y me llegó a conocer el trabajo por WhatsApp. Yo mensaje... ... 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 Tecnologías son instrumentos muy poderosos, instrumentos muy poderosos que pueden ser utilizados poderosamente para el bien y también para el mal. Porque es un medio de difusión en que, de hecho, se está difundiendo de todo. Cosas muy buenas, posibilidades de conexión con personas, como en tu caso, que te ayudan, que has encontrado algo muy interesante, etc. Y también conexión posible con cosas que hacen daño al alma, que degeneran incluso a las personas, etc. Entonces, ante una realidad así, lo que hay que tener es un autodominio. Un autodominio que es una virtud de la fortaleza por una parte y de la templanza por otra. Y saber tener fuerza para vencer la curiosidad. O sea, no entrar en Internet por a ver qué pasa, ir por algo concreto que interesa. Ya sea por una cosa de información que buscas, ya sea por algo de trabajo o algo de entretenimiento, pero bueno. Pero ir a algo concreto, no ir a ver qué sale, porque salen de todo tipo de cosas. Y podemos quedarnos enganchados a algo que nos perjudica interiormente. Y luego esto, verlo siempre con un sentido positivo. No ver nunca la pureza como una negación, porque no es una negación. Es afirmar la nobleza de la sexualidad humana para lo que está hecha, querida por Dios, y no usarla para otra cosa. Entonces, ver el sentido negativo que tiene para evitarlo y luego ver el sentido positivo, de libertad, porque uno es más libre cuando uno está atado. Y luego también, ya cuando se trata ya de la pureza para vivirla, también pensando en querer a Dios, de amar a Dios y de conservarnos íntegros para lo que está hecho el cuerpo humano. ¡Gracias!